¡Smile and Learn! El agua está compuesto por tres etapas que te explicaré a lo largo de mi viaje. La evaporación, la condensación y la precipitación. Como tú no puedes hacer el viaje conmigo, estaremos conectados a través de esta cámara. Así podrás ver todo el proceso del ciclo del agua, ¿vale? ¡Hola, hola! ¿Me recibís? En estos momentos me encuentro en el mar, que es donde vamos a comenzar el viaje. ¿Veis el sol ahí arriba? Él es el responsable de calentar el agua y convertirla en vapor, haciendo que suba al cielo. A este proceso lo llamamos evaporación. La evaporación también se da, aunque en menor medida, en los ríos, embalses y lagos que se encuentran en tierra. ¡Qué frío! Ya en el cielo, el vapor se enfría debido a las bajas temperaturas, convirtiéndose en pequeñísimas gotas de agua que forman las nubes. Este proceso se llama condensación. Las gotas se juntan, se hacen más y más grandes y caen debido a la gravedad. Así es como se forma la lluvia. Si hace más frío aún, este mismo proceso forma nieve o granizo. A este proceso se le llama precipitación. ¡Esta es la parte que más me gusta! ¡Hora de volver a la Tierra! ¡Uuuu! Ya estamos otra vez por aquí abajo. Podemos empezar de nuevo con el ciclo del agua. ¡Vaya día! El ciclo del agua es agotador. Repasemos lo que hemos grabado. El ciclo del agua es el camino que sigue el agua en la Tierra pasando por diferentes estados. La primera etapa que hemos visto ha sido la evaporación, que es cuando el agua se convierte en vapor gracias al calentamiento del sol. El vapor de agua que llega al cielo forma las nubes gracias a la condensación. Cuando el vapor de agua se enfría, crea pequeñísimas gotas que se juntan y caen en forma de precipitación. Esto ha sido todo acerca del ciclo del agua. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!